Resta. La cabeza me tira. Ahí no puedo hablar. No, no puedo hablar. Y encima el miedo que le tengo. Pero vamos, que la hago alguna vez. Que no le hace caso a la monitora. No, es que me da mucho miedo. Todos haciendo medusas. Acordaros, barbilla al pecho. Es un ejercicio para estirar toda la espalda. Llevan la barbilla al pecho, entonces se redondea la espalda y es muy gratificante en el agua. María, ¿cómo se hace este ejercicio? Pues esto es relajación. Y va muy bien después del ejercicio, pues va muy bien esta relajación. ¿Qué tienes que hacerle? Pues simplemente sujetale un poquito la cabeza, porque ya ves que va ella sola. De nuevo Zaragoza capital se ha visto sorprendida esta tarde por una tormenta, aunque en principio parece que de menor intensidad que la de ayer. Aún así el agua ha caído con fuerza y de nuevo se han formado balsas, como ven, en algunos puntos de la ciudad. Aunque no se han registrado problemas graves, sí se están produciendo retenciones de tráfico en la ciudad. Por ello conviene conducir con precaución. Enseguida conectaremos con nuestros compañeros en directo desde el centro de Zaragoza. Enseguida veremos qué ha sucedido en Monzón con esas cerezas. Antes nos vamos en directo hasta Aguarón, localidad zaragozana, donde la Barra Aragonesa no se crean que es un deporte en vías de extinción. Es algo que llama mucho la atención a los jóvenes, ¿verdad Martina? Buenas tardes, pues sí, es un deporte de moda porque la mayoría de jóvenes de Aguarón hacen este deporte de la Barra Aragonesa y además son campeones. Se proclamaron campeones el pasado 15 de mayo. Además campeones por equipos, una campeona alevín, un campeón masculino alevín y una chica en infantil. Todo un logro porque lleváis muy poco tiempo de vida, Carlos. Sí, ha sido un exitazo porque llevamos 16 meses de historia de club y en nuestra segunda temporada hemos logrado ser campeones de Aragón por equipos y tres títulos más individuales. Ahora tenemos ahí a Alejandro preparado para que nos vayas un poco explicando cuál es la técnica que le has enseñado a estos chicos en tan poco tiempo que le han aprendido a la perfección. Sí, sí, ha quedado su campeón en su categoría. A verás la técnica de lanzamiento. Lleva la barra hacia la izquierda, ahora gira hacia atrás, pivota con los pies y fuerte hacia arriba. Tiro válido. 16 metros tiene esta pista y antes uno de los entrenamientos incluso se ha salido de la pista, ¿no? Sí, sí, tira bastante más de 16 metros. Ahora vemos cómo se prepara Bea, es una de las campeonas. Campeona de Aragón en categoría alevín. ¿Y esto fue una iniciativa personal tuya o cómo surgió que todos los niños de Aragón se dediquen a este deporte que se suponía en vías de extinción? Pues surgió, fue una idea de cuatro amigos que nos gustaba el deporte de tiro de barra y luego pensamos en hacer un equipo para los Juegos Escolares y fue un éxito. El año pasado llevamos 13 niños, este año 27, lo cual nos ha supuesto para ser campeones. Vamos a ver otro tiro mientras hablamos con Bea, el primer año que te presentas y te da una campeona, ¿no? Sí. ¿Cuánto pesa tu barra? Dos kilos. Y además estáis bastantes chicas en el equipo. Siete, sí. Y todo un orgullo de haber sido campeona. Hombre, pues sí. Ahora estamos viendo a tu compañero campeón también de Alevina, Ali. Sí, tira un montón y estamos siempre así como si fuera bromeando todo el rato. Bueno, y Ali, me decías que entrenáis aquí, llueva, nieve, que habéis estado entrenando en esta pista hasta con nieve. Sí. Y además cuatro veces a la semana, muchísimo tiempo. Sí, sí, hemos estado siete meses. Desde el 1 de noviembre, cuatro tardes a la semana, dos horas. Ahí está el resultado. Y a ver, ¿por qué unos chicos como vosotros tan jóvenes, en vez de dedicarse al fútbol o al baloncesto, deportes tradicionales ahora, se les ocurre dedicarse a la barra aragonesa? Pues hombre, porque el fútbol es por todo el mundo, ¿sabes? Y entonces la barra aragonesa es de Aragón, es de nuestra región y ya lleva muchos años aquí en nuestro pueblo. Y la llevas en el corazón, me decías antes, ¿no? Aquí. Aquí la llevas. Empiezas a entrenar cuatro veces a la semana con sentimiento. Sí. Sí, con orgullo. Y Carlos, siguen los entrenamientos porque por lo menos hay que conseguir estas marcas el año que viene, ¿no? Sí, sí, el año que viene pues igual. Empezaremos otra vez los entrenamientos en el mes de noviembre. Ahora en el verano tenemos dos o tres exhibiciones por Zaragoza y luego el mes de agosto les daremos fiesta y después de las fiestas de septiembre pues ya empezaríamos los entrenamientos. Vemos otro lanzamiento y también tenéis seis miembros, un equipo de adultos que pronto vais a competir, ¿no? Sí, el campeonato Aragón en categoría senior y juvenil, estamos seis en el equipo y vamos poco a poco. ¿Ocurre esto, lo que ocurre en Aguarón en otros pueblos aragoneses? ¿Tú que tienes experiencia que has sido entrenador en algún pueblo? ¿Que todos los niños del pueblo o casi todos se dediquen a esto? No, esto solo ocurre en Aguarón y Caratorado en Almunia. En los demás pueblos pues siempre se tienen para las fiestas y en verano, pero esta afición, esta moda, esto es solamente en Aguarón. Muy bien, pues esta es la foto del equipo, además todos equipados, el equipo de Barra Aragonesa de Aguarón que les suponemos un gran futuro por delante. Pues sí, seguiremos muy pendientes de sus triunfos y de sus éxitos y volveremos hasta Aguarón para preparar un postre, pero antes les proponemos irnos de pinchos, porque a quién no le apetece irse a una terraza así de bonita como la que nos enseñas, Antonio, y probar unos pinchos que nos vais a preparar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba, hola a todos. Unos pinchos además muy selectos, porque a ver, ¿quién no tiene ya con esta época del año en la que estamos? Aunque hoy tenemos el día un poquito complicado, pero bueno, ¿quién no tiene una cita especial? Hoy apetece encerrarse en casa a ver a Aragón en abierto, que tenemos hoy miles de historias y estupendas todas. Y les vamos a dar unos consejos sobre todo, por si tienen pues una visita especial en casa, un compromiso, o quieren sorprender a alguien con unos pinchos, que son muy de esta época del año, pero unos pinchos selectos, ¿no podríamos decir, Oscar? Unos snacks buenos. Unos snacks, mira, nunca lo podría haber dicho yo mejor, muy selectos, muy ricos y no tan complicados de preparar. No, lleva mucho ingrediente, pero en realidad es muy fácil. Bueno, vamos a ir rapidito, porque son tres, ¿eh? Tengo aquí la chuleta, porque los nombres tela, mira. Ahora, primero, vamos a hacer un mini sándwich de mozzarella de búfala, ¿verdad? ¿Nos dices los ingredientes, Oscar? Vale, pues vamos a usar un poquito de albahaca fresca, un aceite de olivas negras, pan de molde que lo hemos buscado un poquito más pequeñito, la mozzarella de búfala, mantequilla, tomate raf y rúcula saliótica. Vamos a preparar este sándwich rápidamente para que todo el mundo vea cómo se hace. Lo primero supongo que será simplemente montarlo, ¿no? En el pan. Eso es correcto. Vamos haciendo. Ve pidiéndome tú a mí, si quieres, yo te voy dando, como quieras. Montar un poquito con mantequilla el pan, como un sándwich normal misco. Este pan es pequeñito, supongo que para snack, ¿no? Eso es. ¿Y este pan lo podemos encontrar en cualquier sitio? En cualquier supermercado. Untamos la mantequilla ahí y ¿qué más tenemos que hacer? Colocamos el tomatito, que este tomate es especial además. Un tomate raf. Y la mozzarella de búfala. La mozzarella que se ha hecha con leche de búfala, no de vaca, es italiana. Ajá. Vale. Cozamos un poquito de albahaca. Albahaca fresca que huele alba, que no te puedes hacer una idea cómo huele aquí albahaca. Y simplemente así lo marcaríamos a la plancha. Lo marcaríamos a la plancha y ya está. Bueno, a ver, porque luego tenemos chupa-chups de codornices. Los haríamos con estos muslitos pequeñitos de codorniz, ¿verdad? Que tú dirías, Alba, ¿cómo se hace un chupa-chups de codorniz? A ver, ¿cómo lo haríamos? Vale, se trata de quitar el hueso de abajo. Deshuesar ahí y tirar para arriba. Buscamos la junta, quitamos y le damos la vueltita. Bueno, esto parece fácil, pero... Hay que romper un poquito la pata, bajamos toda la carne. Alba, cualquier esfuerzo es poco para sorprender a tus invitados, la verdad. Cualquier esfuerzo es poco. Bueno, tenemos esos chupa-chups que los tenemos ahí ya, ¿verdad? Hay que freírlos. Aquí los tenemos. Y una vez fritos, simplemente es pasar por una salsa que hemos preparado, ¿verdad? Eso, y la salsita esta la hemos preparado echando un poquito de azúcar. Hacemos un caramelo, echamos ajo y perejil, un poquito de agua, salsa de soja. Y luego esto lo ligamos bien ligado con maicena. Y luego tenemos también para preparar una hamburguesa, ¿verdad? De buey y foie. ¿Qué, cómo la vamos haciendo, Óscar? Vale, pues la hamburguesita de buey y foie se trata... ...de hacer esta mezcla, ¿verdad? Que tenemos aquí con carne. Esta mezclita que la hemos hecho con carne de buey picada. Es miga de pan remojada en leche, lleva un poquito de sal, un poquito de comino y un huevo, como una hamburguesa enorme. Y el resultado es aquel que tenemos allí y ya simplemente sería montar la hamburguesa en este pan pequeñito, ¿verdad? Sí. Que sería abrir el pan. Abrir el pan y mezclamos, bueno, montamos la hamburguesa con un trocito de fuego a la plancha. Un poquito de cebolla caramelizada, le mezclamos una mayonesita que hemos hecho con mostaza verde, tomate raffi y rúcula. ¿Tardamos mucho en preparar todo esto o no? Nada, tres minutos. Tres minutitos, a ver que vamos a ver el resultado aquí, Alba. Hemos ido un poquito rápido, ¿eh? Quien quiera saber más que me llame a mí, ¿eh? Pon tú ahora mi teléfono ahí, Alba, para que todo el que quiera saber más... Sí, te arriesgas. Este es el resultado de los tres, ¿eh? Me arriesgo, me arriesgo, Alba, bajo mi propia responsabilidad. Luego te diré cuál me he comido. Yo casi prefiero que nos invites un día a tu casa y nos los preparas, ¿eh? Tú que has estado pendiente. Volveremos hasta Borja. Gracias. Estábamos por la noche aquí, yo estaba además, o sea, tarde, ya era una y media más o menos, y de repente, pues empezamos a salir ruidos en el patio fuerte, y dijimos, pues, ¿qué pasa? Le repetimos los bomberos, la policía, y salimos fuera del patio de luces de fuera, y había un hombre boca abajo, o sea, boca arriba, tumbado, que se había caído. Entonces, pues, pensamos que se había caído de, pues, de algún piso de aquí. Pensabais que tal vez era un inquilino, un vecino. Claro, pero no, debía ser un ladrón que había entrado en el piso de aquí, de abajo, y al salir, porque yo era policía, se cayó. Y claro, fue un poco un susto, pero vamos, bien. ¿Alguna vez, anteriormente, había ocurrido algo parecido? ¿Os suena a vosotras? Yo creo que no, que algo así no. Acaban de escuchar gran susto el que vivió esta vecina del número 44 de la calle Tomás Bretón de Zaragoza este fin de semana. Un ladrón que había accedido con la intención de robar en una vivienda, huyó por una de las ventanas a siete metros de altura cuando fue pillado en fraganti. El caco se precipitó al vacío, quedando malherido, aunque sin gravedad. Los bomberos tuvieron que rescatarle de este patio de luces y trasladarlo hasta el hospital Miguel Servet. Y seguimos con otras historias de Zaragoza. Trabajaron en el campo en diferentes pueblos de Aragón, pero desde noviembre se han quedado sin trabajo. Por ello, estos tres jóvenes de procedencia rumana se han visto obligados a vivir en unas casetas abandonadas en el barrio de La Almozara. Hoy hemos querido, hemos pasado esta mañana con ellos para conocer su situación. Aquí es el año pasado, del noviembre. Desde noviembre del año pasado. Usted logró no trabajar la uva y luego ha venido aquí, fuiste en Barcelona, no hay trabajo, nada. Y ahora no tiene nada. Ahora somos muy jodidos porque, no lo sé, hay mucha gente que llora que no tiene trabajo, mucha gente que está pidiendo dinero. ¿Estáis viviendo ahora aquí en este habitáculo? Sí, sí, está viviendo. La Cruz Roja le ha visto, ha venido el policía, el cuerpo nacional de policía, le da la documentación y ya está. Le han dicho... ¿Estáis sin papeles? ¿Estáis con papeles? Sí, tiene papeles todos. Sí, tenéis papeles. ¿Encontráis trabajo, no? Sí, pero hay que fumar en todos los pueblos para contar trabajo, pero dicen que somos en crisis y que trabajo está. Dicen que están ocupados todos los postos, todo. El campo de frutas, de naranja, dice que no se empieza aquí, de serasa y ahora no lo sé qué va a pasar. Nada, nada. Estáis intentando buscar trabajo, pero ¿cómo sobrevivís el día a día sin trabajo? Estamos pidiendo dinero. Mucha gente pasa y me pregunta por qué pedimos dinero. Entonces nosotros respondemos que, claro, como no tenemos trabajo y no hay otra manera. Porque si fue otra manera, podríamos trabajar por el día, por ejemplo. Pero como no hay trabajo, toda la gente se mira, que pregunta, mira que esta gente pidiendo dinero. En este día una señora me comprando comer. Se están dando de comer la gente, los vecinos. ¿Se portan bien los vecinos con ustedes? Sí, se porta bien. Gracias a Dios que se porta bien. Porque sin ello no lo sé qué podría pasar. ¿Cuánta gente estáis viviendo aquí dentro? Somos aquí cuatro. Yo de tres, cuatro. El hermano de él se ha marchado en Torejón. ¿Estáis durmiendo en estos colchones? Sí, esos no durmen dos, pero bueno... En el cojín de la basura. Eso no es vida, señora. Que si fue... ¿Sabes? Si no hay trabajo no tienes casa. Si tienes casa, tienes trabajo. Pero como no hay, no hay. Viene a la gorda civil que pregunta... En el barrio varios vecinos nos comentan la existencia de inmigrantes que sí son problemáticos y se valen de argucias para sacar dinero. Yo un día conté por lo menos veinte. Y los hay, fíjate si son, los hay que tienen por lo menos siete o ocho muletas y se las dan unos a otros que no están cojos. Que se están cojos para que vea a la gente que le da lástima con esta para darle. Y no es así. Mónica y sus compañeros nos advierten que no tienen nada que ver con ellos y que lo único que buscan es ganarse la vida dignamente. ¿También nos han comentado que hay gente que va con muletas pidiendo dinero? No, no tenemos. ¿Vosotros no tenéis nada que ver con ellos? Otra persona, sí. Esto es el quitano turco de Rumanía, de Constanza, cerca de Playa. ¿No tiene nada que ver con vosotros? No, no, porque a nosotros a la gente me conoce y lo sabe que clase de personas somos. Todo policía me conoce. Nos han comentado también que hubo un incendio. ¿Estabais vosotros viviendo? No, ese de cuando vení nosotros fue así antes. Aquí muchos quitanos vivían aquí. Casi de 20 quitanos. 20 quitanos. Estaban aquí y se han marchado todos en Madrid para estar pidiendo. Así viene esto. ¿Qué será así? Con la puerta. Así al menos no entra nadie de fuera, ¿no? Esto cuando está así no le más puede entrar. Ojalá que sea mejor para poder trabajar y para poder vivir. Casi no podemos vivir. Esa es muy... toda la gente que llora, que somos en crisis, que somos en crisis. Eso no lo sé qué va a pasar, pero ojalá que se arreglar todo bien. Enseguida conectaremos con nuestros compañeros desde la estación intermodal de Delicias para ver si esos trenes recuperan o no la normalidad. También estaremos muy pendientes del tiempo y de la lluvia que ha caído o puede caer en Zaragoza. Pero antes tenemos que viajar hasta San Esteban de Litera. Nuestro siguiente protagonista se llama Rafael. Y podemos decir, Laura, que es capaz de hacer, ahí lo vemos, lo que queramos con sus manos. Pues sí, con sus manos y un trocito de papel. Rafa puede hacer prácticamente todo lo que puedan imaginarse. Porque aquí tenemos solamente una muestra de lo que ha llegado a elaborar con sus manos. Y bueno, pues ya pueden ver que el surtido es bien variado. Rafa, buenas tardes. Muy buenas. Esto empezó en el cole cuando eras chiquitín, chiquitín, ¿no? Vaya. En segundo tendría él unos siete añitos. Y claro, ahora cuando a él le dicen, más vale maña que fuerza, él tiene las dos cosas. ¿Sabes? Porque es grande, fuerte y tiene manitas de artista. Mira, tenemos por aquí una colección de pajaritas que llama la atención una barbaridad. Porque la más pequeña es casi microscópica. Y la pajarita es algo muy básico. Pero lo que nunca habían visto, seguro, porque esto es invención de la casa, es esto. Una lámpara. ¿Qué qué es? Una lámpara, claro que sí. Mira, con cuidado voy a hacer esto. Has visto, ¿no? Y esto fue un accidente en realidad, ¿eh? Porque no pretendía hacer una lámpara, Rafa, ¿qué no? No, no. ¿Qué pasó? Pues mira, se rompió y... ¿Por qué no? Le pusimos luz. Estaba intentando hacer un jarrón y del jarrón se le rompió y le salió la lámpara. Y luego, esto es de lo más difícil que ha hecho, Alba. Una serpiente, que ¿por dónde se empieza a hacer esta serpiente? ¿Por la cola, por la cabeza? Por el medio. ¿Por el medio? Por el medio. Claro, por el sitio de apoyo, ¿no? No está pegada. Sí, sí. No está pegada. Aquí tenemos una colección de barquitos de papel, también el más pequeño, microscópico. Y esto que tenemos aquí, todo el mundo se confunde. Pero, ¿tú qué dirías que es, Alba? Vamos a dejar que se confunda ya también. Alba, confúndete. Un estadio de fútbol. Me ha recordado, por ejemplo. Un estadio de fútbol. ¡Bingo! Sí, señor. Todo el mundo dice que es un estadio, pero no. Porque se ve ahí el verde. Un centro de mesa. Claro, es que se confunde. Pero que también está sin pegar. Tócalo tú, Rafa, mejor, ¿eh? Mira, que se puede... Que de repente Rafa quiere un día hacer un centro de mesa más grande, pues mueve toda esta parte y puede seguir colocando. Esto va... Puede sacar una pieza para que la gente vea cómo está hecho. Triangulito a triangulito. Así. Y doblando. Doblando una y otra vez. Este va a la papelería, es cliente VIP, ¿eh? Comprando folios. Tiene ya descuento y todo. Y a partir de esto, pues, ¿cuántas piezas como esta? Pues 3.500. 3.500. Y tú no te has fijado en una cosa. No me has mirado hoy bien, Alba. Fíjate. ¿No ves algo especial a mí hoy? Bueno, pues llevas unos pendientes muy bonitos. De papel. De papel. Unos pendientes de papel. Súper bonitos. ¿Y la pulsera también? ¿Has visto? A juego, qué bonita. Es una pasada, ¿verdad? Lo que pasa que si llueve es mal día para ponérselos. Es mejor en verano cuando haga sol. Porque claro, es papel, pero no va barnizado. Y ahora voy a pedir ayuda a Rafa porque... ¿Cuántas veces has jugado todo esto, Alba? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Di un número. ¡Corre! ¿Un número, Alba? Pues venga, el número 6, por ejemplo. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora elige. Ahora, a ver, a ver, ¿qué veo? ¿Un sol, unas estrellas? No lo veo bien. Los más lejanos a ti no los veo. A ver, dímelos tú, Laura. Hay estrella, pez, sol y lluvia. Venga, pues estrella. Estrella. Uy, la estrella me parece a mí que no es nada bueno. Vamos a ver. Para haberme chivado uno bueno. ¡Oh, perdón! Te ha tocado cancina. Nada. ¿Cómo no me has chivado uno bueno? Ya han dicho que te lo he chivado. Yo he dicho no, ¿no? Que se arriesgue como todo el mundo. Bueno, y mira, por aquí tenemos una huevera, pero muy original. Porque esto es un cisne que también está sin pegar ni nada. Se puede desmontar en cualquier momento. Pero el peso de los huevos lo aguanta bien. Tu madre tiene que estar contenta. Porque en casa debe tener de todo. Jarrones, lámparas, hueveras, fruteros, de todo. De todo, de todo. Está orgullosa la mujer, ¿no? Ahora vamos a ver, porque aquí tenemos una torre Eiffel preciosa también. Vamos a ver cómo hace una pajarita con un mini papel muy pequeñito, muy pequeñito. Para hacer la más pequeña de todas se ayuda con un palillo. Pero para que ustedes vean, porque si hiciera la más pequeña, tiene los dedos tan grandes, Rafa, que no se vería. No se vería como la hace. Entonces va a hacer la segunda más pequeña que tiene. Y, espera, que necesito concentración. Que esto es un poco complicado, Alba. Voy a intentar enseñarles cómo queda. En un dedo... ¡Ay, se me ha caído! Si es que soy demasiado patosa. Espera. Que yo esto no lo podría hacer nunca. La más pequeñita es así. Fíjate. Madre mía, si apenas se ve toda una artista de la papiroflexia. Laura, gracias por enseñarnos todo ese trabajo. La noticia nos sorprendía a todos a las 7 y cuarto de la mañana. Un tren avance sufrió un descarregimiento cuando hacía una maniobra en la entrada de la estación de trenes de Calatayuz. Nos vamos hasta la estación intermodal de Delicias de nuevo en directo. Jennifer, ¿cuál es la última hora? ¿Se ha recuperado ya la normalidad en los retrasos de los trenes? Alba, pues poquito a poco va recuperándose la normalidad. De hecho, ahora mismo acaba de llegar un tren que viene de Madrid-Puerta de Atocha con dirección Barcelona-Sants. Y lo que nosotros hemos podido leer en las pantallas es que este tren tan solo traería una demora de 25 minutos, que es mucho en comparación del tren del que os hablábamos en la anterior conexión, que traía una hora de retraso desde Barcelona en dirección a Madrid. Pero no es el único este tren, porque también hemos podido leer en las pantallas que dentro de poquito parará aquí un Albia procedente de Vigo, que también utiliza parte de la vía, que también utiliza la alta velocidad española. Y ese, en cambio, pues también tiene un retraso de unos 15-20 minutos. Entonces yo creo que tal vez poco a poco, como ha mantenido Renfria, se esté recuperando la normalidad en el tráfico ferroviario y los retrasos sean de 30 y 40 minutos a lo sumo. Sí que es verdad que, como bien hemos dicho antes, algunos de los trenes, por motivos que desconocemos, siguen tardando todavía una hora, porque también esta mañana sí que hemos escuchado que algunos de los trenes, los que eran directos, los que hacían Madrid-Barcelona y casi no tenían paradas, eran los que se les daba prioridad. Pero bueno, no es lo único que ha hecho Renfe, porque Renfe cuando ha visto que ha ocurrido esto, que como retomamos un poquito para quien no lo haya escuchado, se producía un descarrilamiento de un tren a van que cubría la línea Zaragoza-Calatayuz, que viajaba con 47 viajeros, de los cuales ninguno ha resultado herido. Pues eso, a la entrada de Calatayuz ha tenido un accidente, ha descarrilado, y entonces lo que ha provocado un colapso. Están dos horas sin circular los trenes de la línea de alta velocidad y a las 9 de la mañana se ha vuelto a restablecer el tráfico ferroviario. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que entre las localidades de Calatayuz y Ricla, esos 25 kilómetros de vía, solo se podía utilizar una vía en un único sentido y había que ir cambiando. Entonces esto hacía que la velocidad de los trenes tuviera que limitarse durante ese tramo y que ganasen entre 20 y 30 minutos más cada uno. Pero claro, aparte del tráfico ferroviario en el corredor Madrid-Barcelona, para que se hagan una idea en casa, al día utilizan este corredor unos 15.000 viajeros. Y hoy, hace un ratito, nos comentaban que eran unos 7.500 los que se habían visto afectados, y esto sigue durante todo el día, ya les decimos. Tenemos unos 15.000 pasajeros, unos 15.000 viajeros, en un día laboral, como hoy, este lunes, suelen utilizar los trenes que unen Madrid con Barcelona. Y como os decimos, la última hora es esta, este tren, que acaba de llegar de Puerta de Atocha, de Madrid, y que ahora mismo, en breve, partirá en dirección Barcelona. Esperemos que estos viajeros y los de trenes sucesivos, poco a poco, vayan llegando con más tiempo a sus destinos. Y esto es un poco lo que vemos ahora, pero esta mañana la situación era muy diferente, porque las demoras eran muy largas, y una hora era algo con lo que muchos soñaban, porque ha habido demoras de hasta cuatro horas. Nosotros hemos estado aquí, y hemos querido recoger un poco el sentir de los viajeros. ¿Está esperando o tiene que ir...? No, estoy intentando a ver si salen o no salen, que están abajo ya también. Pero el mío no está puesto, me imagino que llega ahora. ¿Usted a qué hora tenía que salir y hacia dónde? A las 12 y 29 de Madrid. No, está mi hija, está mi hija abajo. ¿Su hija tenía que salir a las 12 y 29 de Madrid? Y de momento ya se está demorando. Está abajo, sí. Pero me han dicho que venían cinco minutos, no lo sé, estoy controlando a ver si es verdad que sale o se queda para siempre abajo. O sea, que sí que les ha afectado bastante. Bueno, sí, tiene que llegar a Madrid sin falta hoy. ¿Tiene que llegar además a una hora prevista? A una hora determinada. Barcelona. De Barcelona. ¿Y cuántas horas han tenido que estar de más en el tren? Ah, no, no. Hemos tenido suerte porque el de las 11 ha salido, lo que pasa es que ha hecho las paradas en Lérida y en Tarragona y por lo tanto ha llegado más tarde a Zaragoza y era un directo. Pues sí que les ha afectado bastante, claro. Nos afectaba. ¿Tenían que llegar aquí alguna hora en concreta? Teníamos un médico con la PQ, con lo cual llegamos un poco más tarde. ¿A dónde van ustedes? A Tarragona. ¿Y a qué hora tenían que haber cogido el tren? Son 11 menos 5. A las 11 menos 5. Son ahora mismo la 1 menos 5. Y aún tenemos para un ratito. Les han dicho todavía que se va a retrasar un poco más. Cada vez se retrasa un poquito más. Cada vez se retrasa un poco más. ¿Qué van a hacer entonces? Esperar aquí, claro. Esperar y reclamar, lógicamente. Porque además los que van directos a Barcelona curiosamente les dan paso. Lérida y Tarragona. Aquí estamos, nadie sabe nada. Una hora. Afectado. ¿De dónde viene usted? De Lérida. ¿Ya ha tenido que esperar una hora o es que ha tardado una hora más en la cena? Ha salido una hora más tarde, en medio de las 11, a las 12 y 10. Estoy afectado, lo hacía con un familiar que estoy esperando, claro. ¿Desde qué hora llevan esperando? Pues tenía que haber llegado aquí a las 12.54. A las 12.54. Se ha salido de Madrid con una hora y algo de retraso. De retraso. Así es. ¿Y este familiar al que ustedes esperan, está informado de que ha habido un descarreglamiento a la altura de Calatayud? ¿Él sabe algo? ¿Sabe por qué se ha demorado? Se ha informado una vez que ha salido el tren. No ha sido informado anteriormente. ¿Y ustedes? Cuando he llegado aquí. Me he enterado de la hora de llegada. ¿Desde qué hora llega usted aquí? Desde las 9 de la mañana. ¿Desde las 9 de la mañana? Tenía que haber llegado a las 10 de la mañana y aún ha llegado. ¿A qué? Desde Calatayud, porque allí me han dicho que no podían parar. Y he venido a buscarlo aquí a Zaragoza. Porque usted esperaba a alguien que iba a parar en Calatayud. Sí, que iba a parar en Calatayud, pero luego viene aquí a Zaragoza. Un egipcio. Entre los viajeros afectados también se encontraba el jurado que debe decidir si Zaragoza es o no capital cultural en 2016. Tenía prevista la llegada a las 9 y media de la mañana y ha llegado a las 2 menos 20 tras coger un taxi desde Calatayud hasta Zaragoza. Lo acaban de escuchar. A pesar del retraso, el jurado ha llegado a Zaragoza entre las 2 y media de la tarde para realizar su visita por la ciudad. La primera parada y lo ven ha sido la Plaza del Pilar donde un grupo de integrantes del Movimiento 15M les han recibido de esta manera. ¡La cultura, libre y gratuita! ¡La cultura, libre y gratuita! ¡La cultura, libre y gratuita! ¡La cultura se vende! ¡Zaragoza! También un grupo de indignados ha esperado a que el jurado saliera del Ayuntamiento Zaragozano junto a la comitiva municipal que les acompañaba en el Paseo Echegaray Caballero. Cuando uno de los coches oficiales dejaba el edificio han empezado, como ven en estas imágenes, a pitar y a increparles. A pesar de que la protesta se ha disuelto, los agentes de la policía local han tenido que intervenir e identificar a algunos de los manifestantes. Y continuamos pendientes de los problemas que puede ocasionar la lluvia caída a primera hora de la tarde en Zaragoza, en la calle Lorente. Se encuentra nuestra compañera Yolanda, dispuesta a contarnos toda la última hora. Como vemos, mucho tráfico, ¿no, Yolanda? Exactamente, Alba. Estamos, como bien dices, en la calle José Lorente y además en la confluencia entre esta calle que viene de Gómez Laguna y Fueros de Aragón, que conecta directamente la avenida de Valencia, que tenemos justo aquí delante de nosotros, como decimos, la avenida Gómez Laguna. ¿Qué ocurre? Como hemos visto, a partir de las cuatro y media de la tarde ha empezado a caer una intensa lluvia. Todo el mundo ha cogido el coche y debido a las obras del tranvía, quien se quiera acercar hasta la avenida de Goya, obligatoriamente tiene que hacer paso obligatorio por esta calle, por la calle José Lorente. Nos han comentado algunos de los conductores que están aquí que a pesar de que hace apenas 20 minutos que ha cesado la lluvia, se han llegado a registrar atascos de 15 minutos. Hoy la lluvia ha sido muy poco intensa. Han sido 15 los litros que han caído por metro cuadrado y el viento, como se puede percibir, es muy suave. Pero ¿qué pasa? Que ayer recordamos que hubo unas fuertes rachas de viento que podrían repetirse mañana y que la lluvia fue muy intensa. Con lo cual, prevemos, intuimos que muchas de estas personas que han cogido hoy sus automóviles lo han hecho debido a que preveían que pudiese caer una tromba de agua mayor. De hecho, este agua ha ocasionado otros desajustes en la agenda zaragozana. Varias piscinas de la provincia de Zaragoza tenían previsto abrir hoy, han tenido que cancelar esas aperturas. Ayer se pudo hacer por la mañana, pero esta tarde ya han tenido que desistir porque, debido a la intensa lluvia, han desalojado todas las piscinas. Y también recordamos que en la Plaza del Pilar ayer se registraron, debido a estas fuertes rachas de viento y a esta intensa lluvia, algunos problemas. Algunas de las personas que estaban acampadas vieron cómo volaban sus tiendas de campaña, tuvieron que recoger hasta piedras del Ebro y sujetar las tiendas con esas piedras. Hemos entrado hace unos minutos que todavía permanece cortada la electricidad en este lugar, en la Plaza del Pilar, y que no se han registrado, de momento, según bomberos de Zaragoza, ningún otro incidente, al menos en la capital aragonesa. Solamente esto que estamos diciendo. Los atascos, insistimos, quien pueda evitar esta zona que lo haga, entre el acceso de la avenida Gómez Laguna, por la calle José Lorente, y la avenida de Valencia, de camino hacia la avenida de Goya. Seis litros por metro cuadrado, nos dicen nuestros compañeros del tiempo, es lo que ha caído esta tarde en Zaragoza. Gracias, Yolanda, por esa información. Aunque para intensa, hay lo ven la lluvia que cayó ayer por la tarde en Zaragoza. La capital recogió hasta 29 litros por metro cuadrado, y se produjeron, hay lo ven, inundaciones y el desprendimiento de esta ladera en Cuarte de Huerva. También los acampados, como nos decía Yolanda, en la plaza del Pilar, sufrieron las consecuencias de la tromba de agua. Susto también esta mañana en Zaragoza. Concretamente, ahí lo ven en la céntrica calle Carmen, donde en torno a las 10 de la mañana, la lluvia que afectaba entonces a la ciudad, ha provocado la caída a la calzada de parte de esta cornisa. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales. Les pedimos que tengan mucho cuidado porque estamos en alerta naranja por lluvias y tormentas hasta las 12 de la noche en toda la comunidad. Seguiremos pendientes del tiempo. El tiempo que no ha impedido que la Asociación de Mujeres Acturboira nos abra las puertas esta tarde para ver su trabajo. David, ellas desafían los retrasos del tren, el tiempo y tus gafas también. Para verla o no verla si te pones estas gafas. Bueno, estás observando ahora mismo una obra de arte, una obra de arte que han hecho aquí las mujeres de la Asociación de Mujeres Acturboira, que están exponiendo todo su arte a lo largo de septiembre, desde septiembre hasta ahora. Han hecho todas estas labores que tenemos aquí a mi espalda y alrededor de todo el centro cívico Río Ebro y lo han expuesto para que la gente lo pueda ver, como esas gafas de sol. Porque si te las pones yo te aseguro que no ves nada. Julia, por ejemplo, que es la profesora de Esmalte al Fuego, que es todo lo que estamos viendo aquí a nuestro alrededor. Un arte difícil, pero que luego tiene sus resultados, como estamos viendo, con obras tan bonitas como estos cuadros, esta serie de adornos, que incluso se pueden utilizar para ilustrar objetos, ¿no? Sí, para cajas, bueno, las gafas que te has puesto tú, o sea que para cuadros, bandejas, colgantes y todo. El límite lo pone uno, ¿no? Sí, sí, y la imaginación, o sea que no hay problema en eso. Pues muchas gracias Julia, vamos a continuar porque aquí hay muchas cosas que ver y ahora nos va a estar esperando aquí Pepa, que es la persona que ha hecho posible que esta exposición tenga lugar hoy aquí, de hecho vemos un cartel conmemorativo que yo diría que también es bastante curioso. Y Pepa, vamos a ir yendo para allí porque aquí hay muchas cosas que ver, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esta exposición? Pues esta exposición se ha hecho porque hacemos los talleres aquí en el centro y esto es, así finalizamos haciendo la exposición y ya coincidimos con las fiestas del barrio y hacemos la exposición también. Bueno, aquí tenemos muchas señoras que han venido a ver obras, vamos a empezar con Ana que tenemos aquí esperándonos, que es la madre de una compañera y que es la profesora también de manualidades. Yo veo aquí de todo, incluso, por ejemplo, estamos viendo recreada una maqueta, una escuela. Es un colegio. O la profesora que decíamos que se parecía un poco a Mary Poppins, ¿no? Sí, a Mary Poppins que acaba de caer a la clase. ¿Cualquier niño estudia? Un poquito de todo. Aprovechamos todo y tenemos también Carey, que es donde se hacen las tejas esas que llevan la mano. Son estas obras tan bonitas que estamos viendo aquí. Después tenemos todo lo que es cerámica, que también se trabaja la cerámica, se trabaja también el esmalte en frío, que es este. Todo tipo de botellas que aprovechamos todo, porque todo es como si fuese una restauración de todo, no tiramos nada. Ahora se lleva mucho, yo esto lo he visto, botellas que sirven de florero, ¿no? Sí, sí. Lo vemos aquí, por ejemplo. Esta botellita, por ejemplo, pues la hemos trabajado y la tienen como... Bueno, esta señora, de hecho, la utiliza para poner el vino en la mesa. Ah, mira, doble utilidad. Y bueno, vamos a irnos aquí con esta imagen en la que estamos viendo las tejas. Las tejas que podíamos tener en cualquier casa de pueblo, ¿verdad? Pues sí, esto lo aprovechan mucho para ponerlos en las bodegas y todo esto, las tiene muy preparaditas y muy monas. Y también para lo que son las galerías, los balcones, también los ponen. Después tenemos unos centros de Navidad que para hacer unos obsequios en Navidad... Como los grandes almacenes, se van adelantando. Tenemos de todo, tenemos de todo un poquito. Sí, sí, de todo un poquito, incluso bolillos que teníamos ahí al fondo, que no nos va a dar tiempo a hablar con Julia. Una obra que se va a poder ver aquí hasta el próximo jueves, por las mañanas, ¿verdad? En horario hasta la una de la tarde, de once a una. De cinco y media, pues a ocho y media, una cosa así más o menos. Porque a veces lo que hacen es que empiezan a bajar a las ocho y media y no te pueden marchar y dejarles aquí colgados. Van a estar a la disposición de cualquiera que se acerque aquí al centro Río Ebro. Como pueden ver allí. Y restauración y todo. Bueno, Ana, le vamos a cortar porque si no nos cortan a nosotros otra cosa, ¿eh? Abierta la exposición, como decíamos, hasta el próximo jueves. Cualquiera que quiera disfrutar del arte de todas las señoras, pues puede hacerlo aquí perfectamente. Pues ahí queda esa invitación dicha. Gracias, David. Y si antes les proponíamos nosotros y hemos de pinchos, ¿qué les parece si ahora les enseñamos a cocinar en casa una cañada de verduras? Cuéntanos, Beatriz, desde Teruel. Muy buenas tardes de nuevo, Alba. La verdad es que me he venido a refugiar, ¿eh? Porque con el agua que está cayendo en todo Aragón, lo mejor es meterse a cubierto, ya sea en casa o, como he hecho yo, en una panadería, que qué bien huele aquí, en la panadería Horno Dulce en Teruel. Bueno, hablamos de lluvias aquí. En Teruel nos ha llovido hace muy, muy, muy poquito, nos ha caído una buena tromba, pero realmente para tromba, la que ha caído en Argente, 50 litros por metro cuadrado que llevan ya esta tarde. En Calanda una buena granizada también, vamos, que no nos estamos librando en la provincia de Teruel y estamos en alerta naranja en casi toda la comunidad autónoma hasta las 9 de la noche por tormentas y pueden venir acompañadas de granizo. Así que, como he hecho yo, mejor ha cubierto, ¿verdad, Jorge? Mejor, mucho mejor que en la calle esta tarde. Mucho mejor ha cubierto hoy con Jorge en la panadería, como decíamos, Horno Dulce, aquí en Teruel, que mira la cantidad de panes que nos hace Jorge, manuales y artesanos. Esto es una gozada, ¿eh? Sí, sí. Yo digo, es que no sabría cuál elegir, es que no sabría cuál elegir, Alba. La cañada, por aquí, ¿este cómo se llamaba? Un pan de estrella. Pan de estrella. El redondo, la trenza, el rústico, chapata larga, chapata corta, barra larga, barra corta. Madre mía, con la hora que es de merendar, me traes aquí, Jorge. Pues nada, vamos a merendar. Vamos a merendar, porque además esta tarde tenemos una propuesta, Alba, que puede ser muy curiosa, ahora que viene el verano, que se puede comer pan y se puede comer verduras. Y si ya lo unimos, como ha hecho Jorge, mucho mejor. Vamos a venirnos para aquí para ver esos ingredientes, porque esta tarde vamos a preparar una cañada de verduras, que además es una receta de una abuela de 80 años, ¿no? Sí, las cañadas de la tía Isabel, una señora de 80 años, de frías de Alba Racín, me enseñó a hacer las cañadas. Pues le vamos a mandar un beso a la tía Isabel por esa receta. Por esa receta magnífica. Vamos a ver, aquí tenemos primero la masa de cañada normal, ¿no? Es una masa de pan para elaborar la cañada. ¿Y luego llevaría? Aceite de oliva, aceitunas, pimiento verde, cebolla y tomate. Vamos, que es todo... Con todo esto hacemos un pan completito. Todo de la huerta, pan artesano y cositas de la huerta, y nos va a salir una cañada de verduras esta tarde, que entre la cañada de verduras y todos los panes que tengo aquí, yo al final no sé si me voy a terminar decidiendo por uno o por otro, ¿eh, Alba? Pero creo que un poquito igual puedo pizcar, que yo soy muy panera, y si no, que se pregunten a mi padre, que es igual de panero que yo, y nos gusta mucho el pan. Así que con esto nos vamos a ir para adentro, y en unos minutos, Alba, os preparamos aquí una cañada de verduras, que vamos, va a estar buenísima. Pues podemos decir, Bea, que al mal tiempo, buena merienda, ¿no? Enseguida vemos ese resultado. Y además, con motivo del Día Nacional de la Nutrición, celebrado este fin de semana, hemos viajado hasta Belchite, donde hemos descubierto que se puede comer sano, sin que la comida sea sosa o aburrida. Enseguida se lo contamos. Y otra gran iniciativa es esta, que nos llega desde Monzón. Con motivo del Día Mundial contra el Tabaco, la Asociación contra el Cáncer, ha intercambiado cigarros por cerezas. Vean. Cambiamos tu cigarrito por cerezas de Monzón. Y la gente se espanta. Venga, Carlitos. Rose, ¿esto funciona o no? Con algunos sí. Con algunos sí. Mira, rompes tu cigarro y te damos cerezas. Se lo está pensando, se lo está pensando. Sí, es que la gente tiene mucha dificultad en deshacerse de su cigarro. Hace dos años empezamos diciendo, pues si cambiamos algo, no sano por algo sano. Y como la cereza de Monzón es muy famosa y es de esta temporada, pues empezamos con esta tradición casi ya. Lo cual no fuma. Y simplemente está colaborando. Sí, que fuma. Sí, que fuma. Caballero, caballero, caballero. Venga, por favor, venga. ¿Qué? ¿Es usted fumador? Empedernido. No te digo cuánto fumo. Empedernido. Sí. Y coge las cerezas, pero no deja el cigarro. No. No. Las cerezas tampoco, ¿eh? Las cerezas se las lleva. Sí, claro. Pero que tiene que romper su cigarro. Espera un momento. No, pues no me queda tabaco, si no rompería uno simbólico, ¿eh? Ya, no sé si creerme esto ya. No, no, que sí, rompería un cigarro. Pero mira, voy directamente ahora mismo, con todo lo respeto. A comprar. A cogerme un cartón. A ver, no estoy orgulloso de ello, ¿eh? Pero voy a por ello. Ha llovido, por eso están mojadas, ¿no? Sí, sí. Ha caído una buena. ¿Por qué, precisamente, cerezas? Pues porque es un hábito saludable. Intercambiamos el tabaco por cerezas para promocionar los hábitos saludables y sobre todo a lo mejor las cerezas, que son antioxidantes. Y lo que nos hace el tabaco, pues nos oxida un poco por dentro. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. El cartel dice, precisamente, rompe con el tabaco. Y aquí, Fran, es un chico que supo hacerlo en su día, porque ¿cuánto hace que ya no fuma? Un año y algo. Un año y algo, sí. Tienes que convencer a la gente que nos esté viendo. ¿Qué les dirías? Pues que lo intenten, se pasa mal al principio, y yo lo he dejado, pero en mi casa mi padre y mi mamá no fuman. Y yo estoy todo el día rodeado de humo y tabaco. Y no me ha dado por coger un cigarro. No lo podemos enfocar, pero usted lleva un cigarrillo o no sé qué es eso en la mano. Una faria o un algo. Un cigarrillo de estos baratos y malo. ¿Y por qué no lo rompe y coge las cerezas? ¿Qué están más buenas? Ayer me dieron una bolsa de cerezas y... En fin, no sé, estoy harto de cerezas. ¿No lo rompe entonces? No sé. Rómpalo, hombre. Rómpalo, rómpalo. Rómpalo. Sí. Pero no fume antes, rómpalo ya. ¡Rómpalo! Mira, ya está. Pues ahora tenga sus cerezas. No, que tengo que tener una bolsa de cerezas. ¿No quiere más cerezas? Estoy harto de cerezas. No quiere... Bueno, por lo menos ha apagado el cigarrillo. Muchas gracias, caballero. Mmm, regulín, regulán. Esto de dejar el tabaco aquí, ¿no, Rose? Pues sí, a la gente le duele mucho romper un cigarrito y cambiarlo por cerezas. Yo no lo entiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal los garbanzos? Muy buenos. ¿Cuánto rígico? Buenísimo. Muy buenos están. O ganar de comer. Buen provecho, buen provecho. Después de ver tanta comida seguro que les apetece ya merendar, ¿verdad? La que seguro lo va a hacer hoy es nuestra compañera Beatriz. ¿Cómo va esa cañada de verduras? Va, va alucinante, Alba. Esto va esta tarde que, como bien tú decías, al mal tiempo, buena cara. Y hoy vamos a poner cara de pan a esta tarde. A cara de cañada de verduras que ya nos está preparando, Jorge. Cuéntanos un poquito lo que estás haciendo, porque esta es la masa. La masa fermentada que la hemos iniciado hace aproximadamente un par de horas, para que tenga un buen reposo. Le quitamos un poco el gas que ha creado para que quede más planito. Lo que ha subido lo rebajamos. Lo hacemos bajar. ¿Y ahora? Ahora añadimos aceite de oliva del Bajo Aragón. Que es muy importante también de dónde son los ingredientes, que estén en calidad. Que aquí los tenemos de mucha calidad. De muy buena calidad y muy cerquita a nuestro. Ahí estamos. Bastante aceite lleva la cañada, ¿no? Sí. Por lo que veo, ¿eh? Para que quede bien esponjosa y agarre bien los sabores de la verdura, necesita un poquito de aceite. ¿Y? La chispita de sal. La sal. ¿Y ahora qué necesitaríamos? Aquí tenemos la verdura. Y la base, la base que sería esta cebolla bien picadita. Muy, 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 muy picada, porque eso tiene truco, ¿verdad? Sí, sí, para que se impregne bien, para que desprenda todos los sabores dentro del pan. Mientras Jorge lo va poniendo, tengo que decir que yo no he conocido a un hombre más trabajador, Alba, como Jorge. ¿Cuánto tiempo lleva sin vacaciones? Dos años y tres meses. Dos años y tres meses, pero sin vacaciones no, que digas, me cojo una semana y me voy a la playa, ¿no? Pero no, ¿ni un día? No, no, ni domingo, ni solamente Navidad y el día uno, que es Año Nuevo. ¿Y puto? Nada más, nada más. Durante dos años y vamos, me queda creo yo al menos un añito más. ¿Y este veranito nada entonces? Nada, nada, nada. Fíjate, ¿qué de trabajo tiene Jorge? Bien, ¿no? Hay que, en los tiempos que corremos hay que hacer frente a muchos gastos y somos afortunados, poder trabajar en este momento es una gran fortuna la que tenemos. ¿A qué hora te acuestas? Normalmente a las cinco o cinco y media de la tarde. De la tarde, o sea que hoy lo estamos haciendo un poco traslochar. Merece la pena, merece la pena. Es que a las dos de la mañana ya está funcionando el horno dulce de Jorge porque es cuando él empieza a trabajar. A las dos de la mañana me dice, a la una y media yo ya estoy en pie y ya empiezo cuando todo el mundo está durmiendo. Sí, claro. Hacer faena. El trabajo de panadero, el de toda la vida es ese. Yo no sé si me acostumbraría, ¿eh? Yo no tengo ninguna ayuda más que mis manos, una amasadora, un horno. Y todo manual. Es un proceso largo el del pan, sí. Vamos a ir poniendo más cositas a esta cañada. Le añadimos unas rodajas de tomate. Vea, ¿de dónde surge esta receta? Porque creo que tiene una historia curiosa. Curiosísima, porque aquí Jorge empezó a trabajar, viene de Tarragona, y empezó en Frías de Albarracín con un horno allí, una panadería, y fue la tía Isabel, que lo comentábamos, la que le dijo, yo tengo la receta de una cañada de verduras estupenda, con 80 años que tiene la mujer, y de ahí ha nacido esta cañada de verduras. Sí, a raíz de hacer la cañada, la cañada de la Sierra de Albarracín, de toda la vida, pues mira, se nos ocurrió decir, bueno, pues en verano, con unas verduritas refrescantes, es un pan, un poco romper con la monotonía del pan, parece que no se puedan hacer cosas con el pan, y el pan da mucho juego. Parece que solo se puede hacer... Acompañado, por supuesto, de otros muchos ingredientes. Que dices, a lo mejor el pan, pues mira, para bocadillo y ya está. Sí, sí, y luego los diferentes tipos de panes tienen diferentes sabores, por supuesto. Este, por ejemplo, la cañada, está la cañada normal, la cañadita de verduras que estamos haciendo, y hay de cebolla también. Sí, de cebolla, luego hemos hecho algunas pruebas con orégano, también sale un pan de orégano. Sí, para acompañar determinados platos, carpaccios, la pasta, en fin, que vamos inventando, vamos intentando sacar cosas nuevas para sorprender a la gente y que le guste y que lo disfrute. Que además, yo no sabía, que es que lo estoy aprendiendo, que hay panes de verano y hay panes de invierno. Sí, bueno, no, 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 no es tan tan, pero... Es como la moda, la moda de los panes, pues también está el que se puede comer, el que pega un poquito más en verano, con el calor, con los refrescos y... Sí, no, 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 sin duda, por ejemplo, pues no sé, el pan redondo, con un buen asado y en lonchas, bien asadito también, pasado por la parrilla, para acompañar unas chuletas de cordero, está estupendo, y con un buen ajo aceite o... Ay, tanto hablar de comida, tanto hablar de comida. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno esto, Jorge? Eh, nada, estos son aproximadamente unos 15-18 minutos. ¿Y listo para comer? De 15-18 y listo para comer. Pues es lo que voy a hacer yo creo, porque además, ven, ven, ven para acá, ven para acá, porque así es como queda cuando salen del horno. Hombre, me los voy a ahorrar esos 15 minutos, porque ya nos ha preparado aquí, Jorge, estas tres cañadas de verduras, que, Jorge, te voy a dar el micro, porque yo hoy no me voy de aquí sin probarlo esto. Así que, ahí me quedo, además, como bocata, casi. Como bocata, casi. Ahí me quedo, Álva, vámonos. Venga, a ver si te la terminas, ve, ánimo, gracias. Y seguimos hablando de gastronomía, con motivo del Día Nacional de la Nutrición, celebrado el pasado sábado. Hemos viajado hasta Belchite, donde hemos descubierto que se puede comer sano sin que la comida sea sosa. Lo saben muy bien los residentes de la Residencia de Mayores, gracias a los profesionales de la Fundación Rey Artí. Garbanzos con chorizo y merluza. Vaya pinta que tienen, a nadie diría que es el menú de una residencia para la tercera edad. Pues sí, mira, uno de nuestros objetivos es romper aquel mito que existe de que las dietas equilibradas deben de ser sosas, arroces blancos y demás. Y uno de nuestros objetivos es darles la dieta lo más variada posible y que coman absolutamente de todo. Hoy toca merluza de segundo. El pescado es muy importante y eso se ha querido transmitir estos días, se ha celebrado el Día de la Nutrición. Correcto. Una de las actividades que hemos realizado ha sido hacerles unas charlas donde hemos tratado de informarles de la importancia de la variedad y del equilibrio. En la Fundación Rey Artí intentáis también que la dieta sea adaptada. Hoy, por ejemplo, tenemos una versión en puré para los que tienen problemas de masticación y de eclusión. Luego tenemos unos garbanzos que están bajos en sal, mejor dicho, sin nada de sal, para la gente que tiene problemas con el sodio. Y luego, por otro lado, tenemos unas patatas con zanahoria que es para un par de residentes que por su situación particular no pueden comer garbanzos. Entonces, les adaptamos un poco el menú dependiendo de la necesidad o de lo que nos marca el servicio médico en este caso. Como veis, aquí tenemos los menús y lo que tratamos es de, como os decía antes, de que el menú sea lo más equilibrado posible. Por ejemplo, esta semana les combinamos arroz con pechuga de pollo. Por otro lado, tienen otro día otra vez legumbres y pescado. Como cada 15 o 21 días, procuramos darle algo de frito porque el frito a todos nos gusta. A todos nos gustan las croquetas, los calamares, los vicios son buenos, pero limitados. Julián, jefe de cocina. Sí. ¿Son muy exigentes a la hora de comer? Bueno, siempre de todo. Uno te exigen más, otro te exigen menos. Uno alguna vez así no le apetece, otro sí. Y aquí cocinamos de puta madre. ¿Preparados para comer? Sí. ¿Qué tal la han de comer aquí? Bastante bien. Bastante bien. Eso de que la comida es un poco sosa cuando uno es mayor, que ya no puede tomar la sal ni nada. Eso por ahí que tenemos que nosotros... ¿Es cierto o no? No. ¿O está sabrosa? Está sabrosa. Y ahora toca probar los garabanzos. Exactamente. A ver cómo están, venga. A ver cómo están los garabanzos. Saboree, saboree. Bueno. ¿Buenos? ¿Están sosos? No, están buenos. ¿Están sabrosos? Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal los garabanzos? Muy buenos. Con chorizo. Y además lo que hace siempre el cocinero es salir para hablar con los comensales que no siempre son un jurado fácil. A nosotros también nos ayuda a mejorar porque nos aportan a veces alguna sugerencia que tenemos en cuenta y con eso pues también ayudamos a mejorar al final la presentación del plato. No ha dejado, vamos, ni la vergüenza. La vergüenza no se... Con la vergüenza no se come. Que se tiene que comer para vivir. Bien rico, ¿no? Buenísimo. En definitiva, se puede comer de todo y se puede comer sano. Sí, no tenemos más que ver que, como dices tú, aquí comen de todo y la base es que esté equilibrado y para mostrar un botón. Bien rico, ¿eh? Vaya pinta que tiene. Bien rico. Pues ya la han visto, garbanzos con chorizo de primero, merluza de segundo y ¿qué les parece si en Aguarón nos preparan un postre, Martina, y además casero? Hola de nuevo. Buenas tardes, pues bizcocho con flan que Charo le ha llamado bizcoflan. Aquí tenemos todo preparado, Charo. Todo preparado ya. Todo listo, todos los ingredientes. Primero, comenzamos por el flan. Necesitaremos cuatro huevos, medio litro de leche y 120 gramos de azúcar. Para el bizcocho, tres huevos, 90 gramos de azúcar, 90 de harina y el caramelo para el fondo del molde, que Charo ya lo tiene este caramelo en el fondo. ¿Y te gusta mucho la repostería o no, Charo? Me defiendo, me defiendo. Ya hemos venido a tu casa otras veces, ¿no? Y también un postre. Entre el postre y la comida normal, diaria, para tus hijos, ¿con qué te quedas? Con el postre. Con el postre, sí. Y en principio, el primer paso sería un flan normal, ¿no? Sí. Un flan habitual. Echaríamos la leche. Medio litro de leche. Mejor si es entera, mejor que desnatada. Bueno, sí, hombre, más sabroso quedaría. Algunas personas recomiendan entera para que quede más cuajado, pero cuajaría igual con desnatada. Sí, sí. En este caso es semi-desnatada porque es la que yo utilizo en casa. Y esos 120 gramos de azúcar. De azúcar, sí. Ahora lo batiremos todo un poco. Decías que con mucho cuidado, ¿verdad? Porque está en líquido el flan. Sí, que a veces se sale de la jarra. Por eso hemos buscado esta jarra alta. Sí. ¿Y para qué ocasiones haces estos postres? Postres como este. Pues lo suelo hacer para cumpleaños o si tengo que hacer algún detalle, también me ha ocurrido hacerlo. ¿Ves cómo se sale? Sí, se nos ha salido un poquitín. Un poquito se ha salido, sí. Un buen regalo, ¿eh? Sí. Si vamos de cumpleaños y vamos con este bizco flan, que así lo has acuñado. Sí. Las recetas suelen ser tuyas, te las van pasando amigas. Me las van pasando. Aunque tú no revelas tus secretos, ¿no? Sí. Cuando las pasas, algún secretillo te guardas. Siempre nos solemos guardar algún secreto. Bueno, pues teníamos en el fondo este caramelo. Hemos echado el flan. Hasta aquí sería como un flan normal. Pero nos queda el siguiente paso para nuestro bizco flan. Aquí tenemos todos los ingredientes preparados para ese bizcocho. Y en unos minutos volvemos y lo vemos, Alba. Pues enseguida vemos el resultado de ese bizco flan. Mientras sepan que pueden visitar hoy los principales monumentos de Zaragoza sin mojarse. El Centro Comercial Gran Casa inaugura una exposición que muestra los secretos de la ciudad gracias al arte y al reciclaje. David, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Qué estáis haciendo? Estamos terminando de ensamblar Agustina de Aragón, el monumento a los sitios que hay en la plaza de los sitios. Y ahora es un momento delicado. ¿Es una de las piezas, dijéramos, importantes de esta exposición? Sí, porque el encargo se centra en monumentos de la ciudad. Entonces este año ha tocado el Justicia, Alfonso I de Aragón y Agustina de Aragón. Este año son todos de Aragón. Y este lo hemos resuelto a lo largo del día con los alumnos de Primero de Escultura de la Escuela de Arte. ¿De qué están hechas estas esculturas? Exclusivamente papel de periódico y celo. David, vemos que en esta exposición, en Zaragoza Recicla con Arte, no solo has hecho esculturas de periódico y celo, sino que en este caso hay una gran... He utilizado el cartón. Sí, esta fue porque al hacerme el encargo del batallador y tener tantos metros el real, quería hacerlo de un tamaño considerable y hubiera alcanzado muchísimo peso en periódico. ¿De cuántos metros estamos hablando que tiene esta escultura? Cuatro. Cuatro metros exactos. Sí, que no cabía en el taller y la he visto por primera vez montada aquí. Está hecha en tres lonchas, en tres rodajas. O sea, la has tenido que montar por partes. Sí, sí, porque si no tampoco salía por la puerta. ¿Alguna vez habías hecho una figura de estas dimensiones? No, no, cuatro metros no, nunca. De hecho tampoco creo que vuelva a hacerla. No solo has trabajado con chicos de la Escuela de Arte de Zaragoza, sino que también has trabajado con alguien más. ¿Con quién has trabajado? Es un resultado estupendo. La figura del batallador de cartón que ha hecho David. Vemos que aquí hay una mini colección. Cuéntanos. Correcto. Son esculturas realizadas por los chicos de la Escuela de Arte con troncos de madera provenientes de talas, de árboles de talas y de podas de la ciudad. Han intentado representar el hombre, los misterios y la naturaleza. Vemos que hay bastante potencial aquí en la comunidad, ¿verdad? Sí, la verdad es que tenemos un buen puñado de jóvenes promesas, sí. ¿Hasta cuándo podemos disfrutar de este espacio? Hasta el 11 de junio. Tendremos la exposición y los talleres en marcha. Paragoza, nos marchamos a publicidad. Terminaremos ese bizcoflán en Aguarón, pero también conoceremos a Mariano, en Borja, su reino por la fotografía de un famoso. Es lo que estaría dispuesto a ofrecer siempre este vecino, que tiene ya en su haber más de 3.000 fotografías, ahí lo ven, con gente famosa. Lo veremos a la vuelta de publicidad, no se lo pierdan. Gracias.